Amigos, los invitamos a aprovechar las grandes promociones que tiene Mueblería González Que del día 15 al día 22 de agosto Por aniversario Descuentos del 5, del 10 y del 15 Para que compren lo que quieran Chequenle nada más Todo lo que tenemos en Mueblería Para que te lo lleves a tu casa Para que estrenes Tenemos por ejemplo El ejemplo de esta lavadora Es una lavadora Koblenz De 15 kilos Que tiene un 15% de descuento Y tiene 2 años de garantía Te la llevas solamente visitando Mueblería González Estamos ubicados en la avenida principal Aquí en la colonia En la colonia Río Verde Y la avenida principal en la avenida Lampasos Aquí nos encuentra casi al finalizar Vamos a ingresar Ya estamos en el interior de Mueblería González Recuerda que del 15 al 22 de agosto Tenemos estas promociones Por el primer aniversario 5, 10 y un 15% de descuento Hay que aprovechar Mira aquí por ejemplo Tenemos este que es el espejo Vanity de luces Con un 10% de descuento Es el vertical Es el vertical con 2 cajones O puede ser también El de 6 cajones Aceptamos tarjetas de crédito y débito Está abierto De lunes a sábado De 9 de la mañana A 8.30 de la noche En horario corrido Estas son las promociones que tenemos Vamos a ver más En Mueblería González Recuerda que en este primer aniversario Estamos echando la casa por la ventana ¿Qué te parece que estrenaras ya una sala? Le hace falta la casa para que sea bonita Y tenemos diferentes colores Esta es la sala Midori Esa la tenemos en 3 diferentes colores Con un 15% de descuento Que puede ser en rojo En aqua O en color gris Oxford Les seguimos recordando que En Mueblería González En este primer aniversario Esperamos de 9 de la mañana A 8.30 de la noche Estamos ubicados en la colonia Río Verde Bueno, tenemos esta promoción En recámara también Es la recámara Roma Es un ejemplo La tenemos de 12.900 A solamente 10.800 pesos ¿Qué incluye? Incluye la cabecera El peinador Y los dos buró Son promociones que tenemos Por el primer aniversario De Mueblería González Y recuerda bien que Aceptamos tarjetas de crédito Y débito Para que haga sus compras con nosotros Bueno, en Mueblería González Queremos que duermas a gusto Que descanses Y sobre todo Que estrenes tu colchón Mira, en colchones También tenemos diferentes promociones Aquí me las están compartiendo Y tenemos Que en colchones El Restonic Y la marca FlexiMap Tenemos un 15% de descuento Además en la marca Spring Air Tenemos un 10% de descuento Puedes pagar con tarjeta de crédito Débito Las promociones son Solamente del día 15 Al 22 de agosto Estamos celebrando El primer aniversario Que vengas con nosotros Y lo más importante Dices Oye En este momento No tengo todo el dinero Pero quiero aprovechar La promoción Bueno, te vamos a mantener El precio De promoción Un mes Para que lo puedas pagar Y te puedas llevar Te vamos a dar un mes Para pagar Y te pueda llevar Lo que tú quieras Bueno, no podría faltar Los comedores En las promociones Que tenemos Por este primer aniversario En Mueblería González Tenemos el descuento En comedores En un 10% Pero Este que es El comedor Loto Tenemos el 15% De descuento Para ti Para que vengas Y te lo lleves Y qué mejor Lleva sus 6 sillas Pero tú puedes escoger Qué tipo de silla quieres Puede ser Esta que viene En color rojo Puede ser En color gris Aquel turquesa Este café El tubular O este otro turquesa También Así es que Tú armas como tú quieras Tu comedor Y tienes las opciones Pues para Que vayan Con el modo Que estás decorando Tu casa Bueno como vemos También tenemos Las bolsas Con un 15% De descuento Y artículos Para Dama Aquí lo que estamos viendo Qué es señorita Esa que está ahí Esa es una plancha En gama La tenemos En 1790 Y tenemos un descuento Lo que son Las planchas Bolsas Y lo que tenemos Abajo también Este Todo Estas descuentas No puede dejar De pasar Estas promociones Que tenemos Por el primer aniversario De Mueblería González Estamos ubicados En la avenida O calle Lampazos Aquí en Río Verde Para que venga y nos visite Del 15 al 22 de agosto Los descuentos Del 5 Del 10 Y del 15 Para que se lleve Lo que quiera Tenemos de todo Además contamos Con tarjeta Digo Para que pague Con tarjeta De crédito y débito Aquí se las aceptamos También Y los descuentos No se los va a encontrar En ninguna otra parte Los precios Se los mantenemos Hasta por un mes Para comprar Estas promociones Gracias for Número ¡Gracias por ver el negative! ¡Gracias por ver elه! ¡Gracias!